Donald Trump lanza demanda para revertir la victoria de Joe Biden Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal Te pedimos que participes en la caja de comentarios También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump Sin más demoras, comenzamos Donald Trump demanda para revertir la victoria de Biden en Wisconsin La campaña del presidente Donald Trump presentó una demanda en Wisconsin Para invalidar la victoria del presidente electo Joe Biden La demanda solicita a la Corte Suprema de Wisconsin que anule y retire la certificación de la elección del gobernador Tony Evers La demanda busca invalidar más de 221 mil boletas en los dos condados más demócratas del estado Biden ganó el estado por casi 20.700 votos La campaña del presidente Donald Trump presentó una demanda el martes en Wisconsin para invalidar la victoria del presidente electo Joe Biden Allí, la última batalla judicial de la larga duración destinada a revocar las elecciones presidenciales La demanda solicita a la Corte Suprema de Wisconsin que descalifica más de 221 mil boletas en los dos condados más demócratas del estado En los cuales Biden ganó el estado por casi 20.700 votos Pide a la Corte que ordene al gobernador demócrata Tony Evers y a la comisión electoral del estado que excluyan franjas de boletas de voto ausentes Que la campaña afirma que son ilegales Los demócratas que incluyen a la campaña al propio presidente y el vicepresidente Mike Pence Pedir a la Corte que bloquee la certificación de la elección presidencial hasta que esas papeletas se eliminen del recuento final de votos La campaña ha pedido o retirado demandas en otros estados de campo de batalla que buscan invalidar la boleta de Biden La nueva demanda que se salta a los tribunales inferiores se produce un día después de que la presidenta de la comisión electoral estatal Jacobs firmara una supuesta determinación de la victoria de Biden Otorgándole los 10 votos del colegio electoral de Wisconsin Donald Trump había ganado el estado en el 2016 Se prevé que Biden obtenga 306 votos del colegio electoral cuando ese organismo se reúna el 14 de diciembre La determinación de Jacobs se produjo después de que hubo un recuento de votos en los bastiones demócratas de los condados de Tate Y Milwaukee no lograra ninguna ganancia neta de votos para Donald Trump Esos recuentos parciales le costaron a la campaña de Donald Trump 3 millones de dólares La campaña de Donald Trump afirma que un patrón de actividades realizadas incorrectamente afectó las elecciones Sin alegar explícitamente fraude, por ejemplo, dicen que más de 170 mil boletas de votos ausentes fueron contadas incorrectamente Porque fueron entregadas a votantes que no presentaron primero una solicitud por escrito Sin embargo, en un comunicado de prensa en el que se anunciaba la demanda La campaña afirmó que acciones ilegales afectaron las aproximadamente 221 mil papeletas Y afirmó, sin evidencia, que fraude y abuso había alterado irrefutablemente el resultado de la elección Donald Trump ha afirmado que ganó las elecciones y se niega a ceder ante Biden El presidente, sus sustitutos y el equipo legal de su campaña Dirigido por el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani Han difundido en voz alta una serie de conspiraciones fraudulentas no probadas Para reforzar su afirmación de que las elecciones fueron ilegales Pero en una serie de casos judiciales, la campaña no ha argumentado que se cometió fraude electoral Más bien, la demanda se ha centrado en disputas sobre las reglas electorales estatales Como la distancia desde la cual los votantes pueden observar el conteo de las boletas Y si los errores en los sobres de las boletas enviadas por correo deberían ser descalificantes Entre otras noticias, el Dr. Scott Atlas renuncia a la administración de Donald Trump El Dr. Scott Atlas, un miembro muy controvertido del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca Renunció a su cargo en la administración de Donald Trump Una fuente familiarizada con lo sucedido le dijo a CNN que Atlas entregó su carta de renuncia al presidente Donald Trump el lunes Como empleado especial de gobierno, Atlas tenía una ventana de 130 días en la que podría servir Y esa ventana técnicamente estaba llegando a su fin esta semana Atlas tuiteó una foto de su carta de renuncia más tarde lunes En la carta dijo que su consejo siempre estuvo enfocado en minimizar todos los daños Tanto de la pandemia como de las políticas estructurales mismas Especialmente para la clase trabajadora y los pobres Le deseo simplemente lo mejor al nuevo equipo mientras guía a la nación a través de estos tiempos difíciles y polarizados Escribió aparentemente refiriéndose al equipo del coronavirus entrante del presidente electo Joe Biden Atlas apareció en Fox News el lunes para celebrar los comentarios del gobernador demócrata de Nueva York El doctor Anthony Fauci sobre la reapertura de escuelas en los estados Momentos después de que se anunció su partida No hizo comentarios sobre su renuncia y Tucker Carlson de Fox no le preguntó al respecto Quien lo describió como en el curso normal de los acontecimientos La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios Una fuente cercana al grupo de trabajo le dijo a CNN el lunes que la partida de Atlas es una buena noticia Ya que sus teorías desacreditadas ya no tendrán un lugar en la mesa Otro funcionario dijo que el grupo de trabajo permanece intacto luego de la partida de Atlas El periodo de meses de Atlas en la Casa Blanca estuvo marcado por la controversia Cuando se convirtió en el asesor cercano de Donald Trump para la pandemia Adoptando posturas públicas sobre el virus mucho más cercanas a las del presidente Incluida la denuncia de las escuelas que no pueden abrirse este otoño como histeria Y presionando para que se reanudaran los deportes universitarios En un episodio extraordinario en octubre Twitter eliminó el tweet de Atlas Que buscaba socavar la importancia de las máscaras faciales Porque violan la política de información engañosa de COVID-19 de la plataforma Según un portavoz de la campaña A principios de este mes criticó las restricciones al coronavirus en Michigan Instando a los residentes del estado a levantarse contra las medidas Los comentarios se produjeron semanas después de que los funcionarios Frustraran un supuesto conflicto de secuestro por terrorismo Interno contra la gobernadora demócrata Rachel Whitmer Quien ha sido objeto de duras críticas por parte del presidente Y otros funcionarios republicanos en medio de la pandemia Después de esos comentarios La universidad de Stanford se distanció de Atlas Quien es miembro senior de la institución Hoover de la escuela Un grupo de profesionales de la universidad celebró su renuncia a la administración de Donald Trump El lunes y dijo en un comunicado que Hace mucho tiempo que se necesita y subraya el triunfo de la ciencia Y la verdad sobre las falsedades y la desinformación Sus acciones han socavado y amenazado a la salud pública Incluso cuando se ha perdido innumerables vidas a causa del COVID-19 Agregó la facultad Atlas no estaba en una llamada con el vicepresidente Mike Pence Que sostuvo el lunes con líderes estatales Según una lista de participantes Durante la llamada Mike Pence y los miembros del grupo de trabajo Se centraron en la seguridad y distribución de las vacunas A medida que los casos de COVID-19 se dispararon en todo el país Según su oficina Scott Atlas rechazó repetidamente las medidas de salud pública lideradas por la ciencia Incluso el uso de máscaras Las órdenes de quedarse en casa y el distanciamiento social Y con frecuencia chocó con miembros del grupo de trabajo sobre el coronavirus Eso es todo por ahora No olvides dejar tu comentario y suscribirte Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!